Nos vamos a ir con lo anticipado, el encuentro del domingo de Rizoterapia en la Plaza Constituyentes. El licenciado Luis Sosa hizo la invitación a nuestro programa. Allí fue la gente. Vamos a ver algunas imágenes. Ya volvemos. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal. Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar. La vida es carnaval. Es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar. La vida es carnaval. Es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar. La vida es carnaval. Es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar. Oh, ay, no hay que llorar.